Por si acaso, vamos a ver qué hay aquí... ¡Oh! No me esperaba eso. Vale, muerto, muerto. Esto no nos da nada. A ver qué tenemos aquí. Una pesada y un punto de atributo. Creo que era aquí esto. No. ¿No? No sé dónde está. Aquí. Vale. Ahora se supone que aquí tengo... bueno. Guay. Eh... De vitalidad. Sí. Un poco más de vida siempre viene bien. Perfecto. Aquí no hay nada más. Así que vamos a guardar aquí un momento. Voy a seguir explorando. Vale, aquí tenemos esto. Me da miedo saber lo que hay aquí abajo. Me da miedo saber lo que hay aquí abajo. No tiene nada. No hay nada más. No hay nada más. Ya hay. No hay nada más. No hay nada más. A ver si está muerto. Vamos a ver. Aquí hay una puerta. Esta hermana parece que tiene más instinto que el mío. Solo quiere matar. Hace unos semanas encontré un húmedo que parece que se preocupa. Una arma que está imbada con alguna magia que no entiendo. Si una hermana se preocupa, tengo todas las razones que se preocupen. Para que se acuerde en 7-11 para mantenerlo seguro. Oh, estos que son tan rápidos, por dios. Madre mía. Me ha quitado casi toda la vida. Oh. No esperaba esto aquí. Vale. Vale. Vale, ahí está la puerta por la que no puedo entrar. Aquí parece que... Ya está, vale. Pues no hay nada. ¿En serio? Vale. Vale. Una está acá. Genial. Hay una paranca para abrir esta puerta, por lo menos. No. Parece no. Pues nada. Vale. Vamos a ver, seguimos por aquí. Vale. 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 El sonido de la puerta de la puerta se levanta el espíritu de atrás. Solo uno de nosotros, cuando se salga de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¿Por qué no simplemente dejar dos de los dos? El sonido de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. No me voy a dejar de salir. Tú puedes rotar ahí por todo lo que quiero. Espero que te rota. ¡Pues a la cruz de ti y todos! A ver, ¿puedo decir dónde si quiero abrirlo o no? Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Vale. ¡No haces un sonido! ¡Si despertas el infestido, no seré capaz de salir! Esto es para salir, ¿no? Ya no quiero salir ahora mismo. No te escondidame. Ni sonido. Si despertas el infestido a la puerta de la puerta de la puerta Si despertas el infestido, no te será capaz de salir. ¡No! ¡Vale, una armadura! y nada más, vale y esta no puedo abrirla ah, vale, aquí bueno, antes de abrir esto, porque esto creo que se va para abajo, ¿no? antes de abrir esto, seguir explorando un momento aquí arriba a ver si encontramos algo decente no veo ningún enemigo aún oh, esto no le hace nada, genial venga, venga a ver, ¿quién es este? venga, 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 안�Americans ¿quién pasa chaule? venga, 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 venga venga, venga, 아� 것á venga, 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 chi a laja y luego, queda, venga va a ser fácil sólo encontrar la cinta deata para abrir la puerta entonces se incredibly está то de frontade ¿Por qué quiere que lo maté? Ya estamos con el taladro otra vez Madre mía, madre mía La verdad es que últimamente está muy pesado con el taladro, ya lo he dicho antes No entiendo ni qué es lo que taladra tanto No hay tantas paredes en esta casa Vale, ya hemos guardado Vamos a empezar abriendo por... Aquí The locked and hidden parts of the catacombs could be holding more than secrets and sins we are aware of One of the Rogar lords leading the raid on Keystone has been spotted inside He killed many of our soldiers before they even recognized the danger All we know so far is that he somehow feeds on our rage No, no puede ser, he tirado para el lado equivocado A ver si está horrible también Madre mía con el taladro, eh La verdad es que... Es que no entiendo ni qué es lo que está taladrando Y este se ha quedado enganchado, genial Venga, ven A ver, aquí me habían dejado cosas Aquí dentro no había nada más Aquí tampoco Oh, esto puede ser abierto Odio estos bichos, cabrón Se ponen pesados ¿Sales o no sales? Vale, este no revive creo Quedan aquí estos Ok, aquí si ya me quedo un poco había uno Vale, otro No sé Me he dado una espada Ya está, ¿no? No revive más No, vale O sea, hacen ruido que parece que una revive otra vez No sé por qué Pero este no Vale Ay, aquí me falta coger este Bien Este ya está muerto Vamos a coger este Bien Puedo sentir mi visión Fade Bueno, no ha pedido que lo mate Yo lo mato Vale Seguimos A ver, aquí habrá otro, supongo No Objeto cogido Oh, un escudo nuevo Un escudo nuevo Este de aquí Pero necesito 16 de agilidad Genial Este pousal, pero es que es muy grande Ah, pues mira La verdad es que ahora mismo no se pone lento el personaje Me he quedado con este de momento Tiene más defensa Vale Este está cerrado Este también Este queda por abrir No hay ninguna palanca por aquí ahora mismo Queda por abrir este Hasta con el Con el talate otra vez Vale Vale Perfecto Perfecto, este está muerto también Aquí me han dado otra cosa Vale Vale Vamos a ver qué más queda por aquí Aquí hay otro Aquí hay otro Y aquí hay otro Vale Vale Ahora básicamente Me queda Aquí vamos a matar De ahí Y aquí hay otro Ahí arriba ya no hay nada más Y ahora me quedaba el camino para abajo Donde estaban los dos encerrados Si lo encuentro Y la palanca grande Y la palanca grande No sé cuál es mejor la verdad No sé qué más No sé cuál es la de atrás ¿Dónde está? ¿Dónde. No, no, no N� citizen. Nada No No, 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 no No, no ¿Dónde eran los dos encerrados? esta es la grande aquí si pues vamos a usar esta primero me ha mordido genial oh hay más no me esperaba esta no me esperaba esta no me esperaba esta no me esperaba esta se descubrió en la tierra no es como el monasterio como lo sabemos ha sido construido en algo mucho más viejo quizás aún más viejo que las historias de la iglesia ok, esta muerto ah pues esta no es la entrada a donde yo creía otro punto de control bueno los puntos de control siempre vienen bien 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 bien